La múcura Mamá no puedo con ella, es que no puedo con ella Muchacha porque no puedes con esa múcura de agua Muchacha llama a San Pedro pa' que te ayude a cargarla Muchacha porque no puedes con esa múcura de agua Muchacha llama a San Pedro pa' que te ayude a cargarla Mamá no puedo con ella, es que no puedo con ella Mamá no puedo con ella, es que no puedo con ella ¡Ganelorito! ¡Ganelorito! Muchacha quien te rompió tu mucurita de barro Fue Pedro quien me ayudó, porque me hiciste llamarlo Muchacha quien te rompió tu mucurita de barro Fue Pedro quien me ayudó, pa' que me hiciste llamarlo Mamá no puedo con ella, es que no puedo con ella ¡Ganelorito! 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 ¡Ganelorito!